¡Ya está aquí! ¡Ya llegó! ¡Ya está aquí! ¡Llego el invitado! ¡Llego el invitado! ¡Ay, pero señores, qué sorpresa! Esto se está viendo, ¿no? Sí, maestro, mire, mire ahí, mire ahí. ¡Esa es la suya, mire! Hasta la respiración se me ha ido, Dios mío, qué emoción. ¿Qué es esta belleza? Bueno, amor con amor se paga. ¡Ay, Dios mío, Dios mío, Dios mío! Maestra, gracias por adornarnos con su presencia. ¡Ay, qué bello, Dios mío! Estoy emocionada, estoy como entrecortada, cadeando porque Dima brinco, que se acabó. Sí. Para poner en auto a las personas, Gerardo Gano se le ocurrió tener unos t-shirts con la cara de Yanna Tavares. Pero yo no sé cuál de los dos de ustedes que me va a dar el tos. Los dos, los dos. ¡Qué lindo! El mío, porque si yo llevo esto para mi casa, es que mi esposa dice, ¡Ay, va a tener todo el préstamo, el favor! Y se me lo pone, entonces a mí no me gusta porque ya como que lo jala. ¡Ay, qué bello! Yanna, yo quiero arrancar esta entrevista, esta entrevista, Yanna Tavares. Yo quisiera arrancarla preguntándole qué es lo más difícil de ser Yanna Tavares. Porque, si usted pregunta, todas quisieran ser Yanna Tavares. ¡Ay, qué bello! No, hombre, no sea tan pretencioso. Todas las mujeres. No la comunicadora, las mujeres. ¡Oh, fresco! Me está yendo lejos. Llévese de mí. Yo no creo que es difícil. Yo creo que difícil es, y ni siquiera difícil, porque es tan rico cuando tú vas logrando cosas, aunque te cuesta mucho trabajo, y eliges ese camino largo, que bueno, que te cuesta el triple. Pero no es difícil cuando tú haces las cosas como con ilusión y con pasión, y papá Dios ha sido tan bueno conmigo, Gerald, que justo me he desarrollado en algo por lo que yo siento una pasión inmensa. No es nada difícil. ¿Pero y cómo la hace esa pasión? Si usted lo que quería es ser arquitecta, hizo tres años de arquitectura. Ah, pero investiga que me tienen. La tarea. Mira, mira. Hay cosas que le dije, no le diga eso en público. No le diga eso en público. Y si supieras tú que yo pensé, me van a ahorcar, literalmente, una carrera tan cara, mi papá y mi mamá, dos gente de trabajo, y ya tú sabes, cada proyectito de esos 100 pesos, cuando 100 pesos, porque yo me gradué en el 79, pero me apoyaron, y eso fue chulísimo. Todo el mundo se extrañó, porque decían que la abogadita va a estudiar arquitectura, pero mi papá era ingeniero civil, yo crecí con regla T, mesa de dibujo y demás. Mi hermana María del Mar comienza a estudiar arquitectura, y yo de peguiña, de una vez seguí lo paso. Pero ya a los tres años, después de ese dinero que esta gente había gastado, digo, no, yo quiero, la abogadita lo que quiere hacer es derecha. Y ahí me cambié, me apoyaron, y chulísimo. Y estudiando derecha fue que me ofrecieron lo de la tele. Ok, una cosa, entonces, cuando, tú le diste noticias, tú le diste noticias. Sí, yo he hecho de todo. Ok, cuando te diste leyendo noticias, ¿te veías en el 2021 haciendo televisión como ahora? Porque a veces uno dice, mira, que aquí vos estás haciendo en tal tiempo. No, yo creo que, mira, como he vivido cada etapa, y sabiendo de que eso era lo mío, porque yo, por ejemplo, ejercí el derecho, yo tuve un momento en que tenía tres trabajos y la universidad. Ok. Tú ves, que después dicen que qué suerte tiene. Ay, sí, tan suertuda ya. La pegó. Es que ella es riquita, riquita desde chiquita. Yo me levantaba cuatro de la mañana, me leía todos los periódicos y me bañaba corriendo para el canal, porque ahí en esa época hacía los desayunos y todo eso. Aquel proyecto de Diario Vivir con Jackie. En el 2. Pena que duró, ajá, ese duró muy poco. Pero entonces, ahí, y estando también en Reintel, que fue donde yo empecé, yo tenía ese trabajo, ¿verdad? De seis de la mañana a nueve de la mañana. A las nueve de la mañana me iba a la Asociación Dominicana de Ahorros y Préstamos, al Departamento Legal, pero también trabajaban en Casa, que era la empresa de quien dirigía el departamento, la doctora Mercedes Canalda. De ahí me iba a la universidad y de la universidad que salía a las siete, me iba con mi mamá, que cuando llegó el cable, aquí el sistema de cable, a República Dominicana, mi mamá preparó el primer grupo y nos entrenó de lo que vendíamos cable y yo vendía el cable puerta por puerta. Ah, yo no lo comía, allá en casa no lo comíamos el cable. Se estaban trajando un cable. No, estábamos trajando un cable en familia. Pero claro, la seguridad no era como ahora, tú me entiendes. Claro. Íbamos por sector determinado y de ahí a mi casa a darme un baño, a cenar, a ponerme a estudiar, porque yo no tenía ninguna otra época. Pero yo supe, desde que ya yo comencé en esto, yo ejercí el derecho en materia civil y comercial, sobre todo en el área inmobiliaria, muy poco tiempo, me asocié con Prefisa Realty, con la misma doctora Canalda, y ahí duré, fueron dos años apenas. O sea, que yo ejercí muy poco tiempo porque ya la tele, y sí, sí, me veía a largo plazo en esto que estoy haciendo y bendito Dios que me ha permitido tantos años. Ya anda, hay dos respuestas que no importa a quién se le pregunte, siempre serán las mismas. A ver. Cualquier artista del mundo se le pregunta ¿con quién quieres grabar de Dominicana? Y dice con Juan Luis Guerra. Sí. Y a cualquier joven que estudie comunicación o carreras afines, dice con quién, como quién quisiera ser. Dice como Yanda Tavares. Luego sigue, como Yanda Tavares, María Cela, milagro, como Yanda Tavares, milagro, María Cela, no importa el orden, pero arrancan con Yanda Tavares. Pero muchachos, hasta una pestaña que tengo puesta desde temprano, me van a caer. Me van a caer. ¿Qué se siente? Mira, mucho agradecimiento, pero también, te soy honesta, como mucho compromiso. Sí. Sí, se siente una presión, que es una presión muy rica, pero tú sabes que, y ya no lo voy a hacer, ya está tarde, Pablo Andavichuela, ya te da, uno no va a cambiar, pero es una presión bonita, positiva, tú saber que hay personas que tienen ese tipo de valoración sobre ti, te combina a seguir tratando de tú superarte a ti misma cada día, tú me entiendes, de ser mejor, de saber, cuando sobre todo una persona joven que se está formando, que está creciendo, te dice una cosa semejante, oye, yo tengo una hija, eso es un compromiso. María Manuela, 17 años recién cumplidos, en serio, 17 años, pero es ella que se está poniendo bien, ella está igualita. Yo la dejé en 14, María Manuela tiene algo de Nuna. ¿De quién? De Nuna, de Duma. Duma. ¿Cómo te dice a tu mamá? Nuna. Nuna. María Manuela tiene algo. No, no le digo Nuna, pero sí, de, en cuanto a. O sea, la Yana niña, María Manuela tiene algo de la Yana niña. Yo te diría que sí. Tú me puedes dar dos mil pesos por esa pregunta. Tú me puedes dar dos mil pesos. Te voy a devolver doscientos. pero acabando, acabando, déjame hasta poner esto. Mira, yo te diría que sí. Ella es, es muy sana, es muy sanota, pero también tiene una personalidad fuerte. Los muchachos de ahora crecen distintos. Yo no sé si por el hecho de que tienen acceso a tanta información, tienen una determinación muy firme, muy, muy marcada. En la adolescencia, sobre todo, lo sientes más. Que, que, como yo digo, y yo tengo razón y todo lo demás, pero entiende. Pero es muy, muy sanota. Y, y en eso yo creo que nos parece. ¿Le gusta este medio? Este medio, yo no la veo tan vinculada a este medio. Si tú supieras, porque ella es tímida. Ella es bastante tímida. Sin embargo, es artista. Sí, le gusta mucho el arte, canta precioso. Canta espectacular. Yo no te lo digo porque sea mi hija, canta precioso. Ella no es mi hija y yo te estoy diciendo que es espectacular. Y ha participado en musicales. Primero tuvo con, con a Mauri y después en la Academia Jam y eso le gusta muchísimo. El arte le gusta, pero la comunicación yo no la veo ahí. Pero si ella, si ella decide, ya dentro de dos o tres años, que va a ser mayor de edad, entrarla en la comunicación, ¿usted la apoyaría? Porque hay, hay, hay personas que no le gustan. No, no, mis hijos no, porque yo he vivido muchas cosas. Ay no, yo he sido muy feliz. Yo he sido sumamente feliz en esto. Además hay otra cosa, no es la comunicación, es que yo se lo digo siempre, lo que tú decidas que te haga de verdad feliz, yo te voy a apoyar. En eso te voy a apoyar. Lo único que yo sí quisiera es que dieras el máximo y que tratara de ser de los mejores en lo que tú te vayas a desarrollar. Pero yo para que quiera un título de cualquier profesión y que mi hija no sea feliz. Eso no tiene sentido. O sea, lo que a ella le guste, lo que, en lo que se sienta plena y se pueda desarrollar, ahí va a estar mamá. ¿Te ves trabajando con ella? Sí, siempre la voy a ayudar. Pero trabajando en el, o sea, tú con tu hija en equipo, por ejemplo, en televisión, trabajando con ella. En televisión no. O se ven ustedes, porque ella está grande. En televisión yo no creo. No creo. En cosas de arte, sí, de cantar y demás. Ahí sí, yo seré la manager. ¿Cómo te manejaste como el tigreaje de noche, de punto final? Es que esa era mi familia. Tú no te imaginas, Correa, o sea, para mí ir a punto final. Papá decía, ella no está bien ahí, ¿no? Papá lo veía y decía, ella no concuerda. Porque papá decía, como que Ivonne, como era sobrina, la veía como en el tigreaje, decía por ahí que era rubia, ¿no? Como que la rubia, ella no está contenta, ¿no? Ella no. Mire, y lo que yo gocé, se tapa, Correa. Esa era mi terapia. Yo podía llegar con la cabeza, con un bombo motorista, y yo salía de ahí distendida. Además, era un trato tan chulo. Éramos una familia, y en el caso de Ivonne y mío, lo que hacíamos era sentirnos absolutamente protegidas. O sea, era un respeto enorme, siempre protegida, siempre disfrutábamos, siempre era mágico. Y el aprendizaje no te voy a contar. Sí. Porque fue de repente, ven, que te voy a meter a un equipo de grandes ligas. Batea. ¿De dónde venía, Jana? Cuando llega ahí, ¿de dónde venías? Yo venía de estar dando las noticias, porque yo comencé en el 7, que fui como una especie de conejo box. Ahí yo trabajé en Buenos Días, que fue gracias a doña Milady de Cabral que entré. Después hacía las noticias ahí, pero después Cusquín tuvo un programa y quería que fuera yo que se lo presentara. Ahí va ella. Después Mildon tenía un programa kilométrico. Yo me acuerdo que Tania también era presentadora. Ah, que yo quiero que ella venga. Aquí va ella. La cobertura de los eventos internacionales para allá va la niña también. O sea, hice de todo y fue muy bueno porque fue mi primer año en televisión y me pude diversificar aprendiendo, como ustedes comprenderán. Porque eso fue, tenete tu micrófono, este Heriberto Rossi, sal, hacemos un reportaje. Bueno, la fortuna que usted exhibe es por eso. Fue, fue. Lo tuyo, lo tuyo con tal cual, tú ajeno. No te metes en la vida económica de los otros. Dime dónde fue que te dieron esa información para yo ir a ver si averiguo. No, digo yo. No, yo la verdad es que he trabajado mucho. Yanda, mucho, mucho. Con, le haré una pregunta con su, con, con todos los programas más exitosos que usted ha participado. De su vida, ¿a qué no se arrepiente de haberle puesto un punto final? Y, ¿qué es lo mejor que se puede hacer con Yadna? Lo mejor que se puede hacer con Yadna es persistir, te refieres al producto de usted, conmigo. Ay, yo tengo varias ideas, pero no lo voy a decir. suéltala, suéltala, dame una ayudita, Marina. De arrepentirme, mira, puede ser una respuesta muy, muy trillada porque casi siempre se recurre a eso, pero no es que se recurra por salir del paso, es porque de verdad mucha gente debe pensar, no me arrepiento de nada, porque si no dejaría de ser mi patrimonio, es honestamente que te lo estoy diciendo. Yo tengo una filosofía de vida, que por eso no soy maravillosa, ni por allá arriba, y es que yo trato de no permitir que el miedo me paralice y se apodere de mí. Y con esto te digo, trancazo, me da un montón de trancazo, como todo el mundo, pero me levanto, me sacudo la rodilla y sigo. Y reitero algo que vengo diciendo mucho porque es verdad, porque lo asumí, lo acuñé, alguien mandó por la red una expresión que a mí me encantó, que decía, yo no pierdo, o yo gano o aprendo. Y eso es, de eso que se trata la vida, papá. La vida es eso, de ponerte reto a diario, de rebalones, a diario, pero de tú levantarte y persistir, eso es lo más importante que yo he hecho, persistir y no rendirme y así es como he tratado de vivir y por eso no soy ninguna fenómena. Hablando de eso, de persistir, ¿qué momento hubo difícil que, yo quiero decirle tú, que tú dijiste, ya tú lo hiciste ahorita, dos veces, me sentí raro, pero tú me vas a decir a mí usted. Ok, ese momento, Yana, que tú dijiste, de esta no me paro, que tú, que te dio duro, ya sea a nivel personal o a nivel profesional, que tú dijiste, bueno, ya hasta aquí llegó esto. Mira, profesionalmente, yo no sé si ustedes se acuerdan de una crisis que hubo en la televisión en el año 2005, fue una cosa terrible, terrible, que eso era, ya el próximo domingo ese es el último programa. Y el próximo domingo es el último programa y volví ahí el próximo domingo. Pero uno tiene que capitalizar las crisis y convertirlas en oportunidades y reinventarse y adaptarse. Tú ves, esto mismo que estamos viviendo de la pandemia, yo soy de la que pienso que estamos sobreviviendo los que hemos tenido la capacidad de adaptarnos, de adaptarnos y de buscar opciones. De sobreponernos a la adaptación. Sobreponernos y buscar opciones. Y en ese año 2005, señores, después de esa crisis, pero una cosa, sacó lágrimas y todo, porque esto es parte de la vida de uno. Después vinieron, oye tú, juntos, que vive el merengue, que surgió de madrugada, escribirlo, el programa que siguió y el documental La Sufragista. Y teníamos esos tres proyectos inmensamente grandes a un tiempo. ¿Virme, Merengue tuvo cuántas versiones? Tres versiones. Tres versiones. Ahí estaba María Tavares, salió de ahí. Ajá. Tony Fox. Tony Fox. Ay, el hija de Doña Ana también. El doctor Tony Fox. Sí, que tenemos comunicación, vive en Constanza. Ajá. Está ejerciendo como médico. Yo lo amo a ese muchacho. Y fíjate cómo de esa crisis vinieron esos tres proyectos. Tres proyectos. que no iba a levantar cabezas. Y ahora te puedo hablar así sin llorar porque ya es una cosa que he ido manejando y como quiera tengo mis días que porque teníamos una relación tan, tan maravillosa. Es más, yo me confieso que era dependiente emocionalmente de ella. Éramos una sola cosa juntas toda la vida. Mis hermanas se fueron a estudiar, que no lo digo por malo, se fueron a estudiar fuera, tuvieron años viviendo fuera. Y yo era el aretico y mi mamá era, era mágica. Muy parecida a usted. Una vez la entrevistamos en una estación donde yo trabajaba y andaban juntas. Todo el tiempo. Parecían hermanas. Todo el tiempo. se sentó la doña al lado ahí, la entrevistamos a Yanda y salieron juntas y riéndose. Y era mágica. era la energía, era una cosa, vivió para sus tres hijas también. Y ese fue un momento, bueno, yo tuve que llevar ese momento y transitar ese momento posterior con ayuda. Porque honestamente yo pensé, bueno, no siento cabeza, aquí llegué, voy a dejar esto, me voy a dedicar a otras cosas, pero, y nada, con el favor de Dios y con ayuda, con ayuda psicológica, pues lo puse, lo pude ir transitando y ahora lo manejo de forma distinta, porque ya luego te van enseñando a que ese dolor, se pasa por todo, todo se pasa por rabia, tú reniegas, yo tuve problemas con el de arriba, mira que son una, las fases del duelo, todas esas fases, pero aprendí a vivirlo, que también eso es importante, hay que vivirlo, no te puedes brincar ninguna etapa, porque entonces sí se queda un problema y sí se queda un vacío. Yadna, tú mencionaste la reinvención y ahora, como quien dice, tú estás saltando de un medio a otro porque te reinventas entrando a la radio próximamente y estás emocionada, muchas, cuéntanos. estoy emocionada, bueno, estoy saltando pero voy a quedar brincando en los dos medios porque mi tele es mi tele. No, yo tenía mucho tiempo sintiéndome tentada, esto es maravilloso, esto es maravilloso, la misma María Victoria me lo dice, o sea, te vas a enamorar y ya todavía no he empezado y ya estoy enamoradísima, entonces ahora mismo desde el año pasado, cada vez que iba a un programa de radio decía, ay, porque la radio me tienta, pero nada, ay, porque la radio me tienta, yo le tenía mucho miedo en principio al diarismo, porque yo tengo muchas cosas, lo mío no es nada más la tele, mi trabajo social me demanda tanto o más, muchísimas veces, y es prioritario para ti, sí, para mí sí, las maestrías de ceremonia, los contratos de imagen, ese trabajo social me demanda irme que al interior, que tal proyecto, que embarcarme en telemaratón, en cualquier cantidad de cosas, y el diarismo yo le tenía mucho temor, Soraima, desde el año pasado, que estamos hablando de esto y que comenzamos como a trabajarlo, me convenció al final, y digo, óyeme, es una experiencia que me voy a dar el lujo de vivirla, inclusive lo estamos anunciando como un programa de temporada, pero yo soy muy enamorado, me voy a quedar ahí, pero sécula, séculorum, o sea, tengo mucha ilusión y este contacto con la gente, aunque las redes te dan esa posibilidad, no es igual, a que no estamos oyendo, a que estamos... ¿cuándo arrancamos y por dónde y cómo se llama? Se llama Aquí Entre Nos, arrancamos por Pura Vida el próximo lunes, o sea, de hoy en ocho, de hoy en ocho, arrancamos de doce a una de la tarde. ¿Quién la acompaña? Soraima Cuello va a estar. Ya, posteriormente, yo pienso también que vamos a ampliar el rango de acción, quizás una figura masculina también que nos acompañe, Yanda, a mí me gustaría, si el equipo está conteste, La Bella y Correa. Me gustaría que tres personas tengan la oportunidad de llamar al programa y digan ¿qué no se imaginan haciendo allá en Natabar? Ay. O sea, ¿qué no se imaginan haciendo allá en Natabar? Correa, dame el número de teléfono. 809-338-1037, 809-338-1037, el teléfono de contacto desde su cuenta Radio Show por Power 103.7. Buenas. Hola. Dios mío. Sí. Ay, mi mano. Ay. Adelante, hermano, ¿qué no te imaginas haciendo allá en Natabar? Espérate, espérate, muchacho, que tengo que aprovecharlo. Yanda, cuando tú leías noticias en el 9, que Freddy te jaló, yo estaba chamaquito. Es verdad. Y yo... Estábamos chamaquitos los dos, ¿verdad? Espérate. Yo veía la noticia con mi abuelo. Ah, Jesús. Yo era niño, y él me sentaba, y yo me sentaba a ver esa rubia con esos labios tan bellos, era blanco y negro el televisor. Oh, fresco, me. Y yo veía, y yo, mi madre, Dios mío. Ay, qué bello, qué bueno. Mira, una cosa que yo no veo allá, a ver. Animando a la opción de las dos. Guau. Sí, ella... ¿Y por qué? Ella aquí se sorprendió con eso, sí, se puede. Mira, en lo que llega a la otra llamada, yo no me imagino a nadie que con un calderón de aceite, friendo, frito y pescado, así, le tiro boca chica. Lo que me gusta es comérmelo. Pero bien, ¿eh? A mí me da un poquito de miedo. ¿Cosa? Gente como tú, mujeres como tú. ¿Por qué? Están nice. Cuando tú te riegas, porque igual... Hay que déjame el claro. ¿Cómo? Ok, ¿cómo es? Se regó Yana. ¿Cómo fue? Hay que déjame el claro. Se regó Yana. Es sumamente difícil, pero sumamente difícil que yo pierda los estribos, porque soy resiliente, porque respiro, porque no me gusta como... Yo no sé de confrontaciones, eso no me gusta. Pero cuando ya, yo tengo el camión aquí, que ya no me... Hay que déjame el claro. Que ya llegaste a donde iba. sí, me riego. Bien. De su cuenta, buenas. Buenas. Hola. Por favor. Felicidades, feliz día. Gracias, mi amor, igualmente. Puedes complacernos estrenando el Denbow que grabaste. ¿Cómo? ¿Ya no grabó Denbow? Sí, pues... ¿Usted grabó Denbow? ¿Usted grabó Denbow? Jamás. Pero... No. ¿Cómo Denbow? ¿Cómo Denbow, mi vida? Aló. ¿Debería estar confundida ella? Usted fue. Usted fue. Quizá ella pensaba que era otra Yana. Como la emisora urbana. Pero el Denbow de Yana... Ahora sería un escándalo. ¿Cómo? ¿Qué sé yo? ¿Cómo? Una presentación. ¿Cómo? Alguien como que ella conozca. Alguien del medio que pueda presentarle Denbow a ella. No, a Yana... Lo menos que la puede presentar Yana tiene que ser Soy la Luna. Ah, bueno. Ay, mi hermana. Eso cuadrado. Soy la tan bella. Ahora, Yana, ¿cómo sería? ¿Usted se imagina cómo sería una presentación de Soy la de que usted canta Denbow? Ella es extraordinaria. Lo que ella presente va a ser extraordinario. Puede ser así. Vamos, puede ser así. No. Qué honor más hua hua hua. Qué sensación tan ratatá provoca presentar esta artista urbana que está metiendo Manu Guayabo. De la mía personal, con papeles, Yana, la para MCI. ¡Ah! ¡No, no, no! ¡Repítame! ¡No, no, no! Eso es una cosa. Eso es Soy la Luna. Presentamos ya los números. Le dije que iba a ser un palo como fuera de... ¿Cómo? Qué honor más hua 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 qué sensación tan ratatá provoca presentar esta artista urbana que está metiendo Manu Guayabo. De la mía personal, con papeles, Yana, la para MCI. ¡Eso! ¡Yana! Ya ahí entra. Cookie, pero tú te ha dado grande. Yana, ¿y cómo sería el dembow suyo? ¿Cómo sería un dembow suyo? Ay, yo no sé. ¿No te imaginas? Pero usted lo grabó. ¿Que yo grabé un dembow? Óigalo ahí, óigalo ahí. Yana Tavares. ¡No! Yo necesito la grabación, ustedes son un caso serio Gracias mi hermano Jonde más, hermano Play que me hizo ese es el responsable Es el responsable de la mezcla, dame tu rata social y play por favor Jonde más, J-A-Y-T-H-E-M-A-S-K Dame tu teléfono para los picoteos también 829-544-2780 Gracias mi amor Y además presentado por Soy la Luna Esto se acabó Y hay bobo, hay bobo Hay bobo Esto ya está liéndola, hay bobo Hay bobo Ya saben, este tema lo pueden pedir Señores, ustedes son una cosa seria, pero que bueno quedó Gracias Un éxito rotondo Así es que se cierre un programa Pues sí, pon tú Ya Hasta mañana Gracias, 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 gracias Un beso enorme Corre yo, corre yo por el programa ¿Ya te lo hice un besote besochísimo? A veces sí Lo demás manzola no se me ha quitado Vamos a cerrar con eso Un besote besochísimo Le voy a hacer otro Jajajaja